Renan Barrera y el gobernador se reúnen en Palacio el primer encuentro formal que sostuvieron anoche el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, y el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, marca el inicio del trabajo conjunto de autoridades que tienen la misma visión de cooperación y colaboración para mantener a Mérida como la mejor ciudad del país, con acciones y programas que garanticen una mejor planeación y mayor inversión para los próximos años, informó la Comuna en un boletín. En la reunión, celebrada en el Palacio de Gobierno, Vila Dosal y Barrera Concha refrendaron su compromiso para cumplir con los acuerdos trazados en la Declaración Mérida 2050, documento inédito que firmaron siendo ambos aspirantes a los cargos que hoy ocupan. En esa declaración propusieron una agenda conjunta para asentar las bases de un futuro que asegure para Mérida la calidad de vida, y el crecimiento económico sustentable para las siguientes generaciones. Ambos gobernantes indicaron que este acuerdo de cooperación y colaboración es prioridad en sus respectivas administraciones, y en breve estarán impulsando las acciones incluidas en la citada declaración. Beneficio Vila Dosal destacó que la importancia de este trabajo conjunto que comienza hoy es que los principales beneficiados son los ciudadanos, tanto adultos como los niños, ya que con la visión 2050 serán ellos quienes disfruten estas sinergias, que son posibles con la voluntad política de los gobiernos. Por su parte, Barrera Concha confió en que la experiencia previa de ambos como alcaldes les otorga una mejor visión de lo que se requiere afrontar juntos y que ahora, como gobierno del estado y ayuntamiento, podrán lograr en los próximos 30 años. Consideró que la coordinación entre el gobierno municipal y el del estado es fundamental para la buena marcha del ayuntamiento, ya que implica una mejor planeación en beneficio de los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal!